El accidente fue registrado la mañana de este jueves en la vía al puente Guillermo Gaviria que comunica Barranca Gremeja con Yondó en el departamento de Antioquia a la altura del complejo industrial de Ecopetrol. Este pesado vehículo que cargaba polietileno se volcó y produjo el derrame de su producto. El supervisor de seguridad de Ecopetrol habló sobre lo sucedido. Las averiguaciones que hemos hecho al respecto sobre el accidente es que el conductor manifiesta que una volqueta le invadió el carril derecho por donde iba la Tratomula y en el momento de invadir el carril él giró su volante hacia el lado derecho provocando el volcamiento. Por fortuna este hecho no dejó heridos pero sí provocó congestión en la movilidad de esta principal vía. El conductor salió ileso, afortunadamente salió ileso el conductor. El vehículo sufrió volcamiento hacia el lado derecho de la malla de refinería provocando el volcamiento del container, el cual fue el derrame del producto que se considera como polietileno. El funcionario de la compañía de petróleos recordó las recomendaciones para transitar por este lugar anexo a la refinería de Barranca Bermeja. Recomendaciones pues le damos al personal de conductores sobre la vía que va de puerta 25 hacia Yondó, es extremar las medidas de seguridad en la vía ya que es el tráfico pesado, hay tráfico pesado por parte de muchas firmas contratistas de la concesionaria ANI y de INVIAS, poder extremar las medidas de seguridad en la carretera y poder más señalización. Autoridades de tránsito y transporte, al igual que organismos de socorro hicieron presencia en el sitio del accidente.